Muchas gracias por su intervención, señora vicepresidenta. Y a continuación tenemos el honor de saludar a don Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y apoyo para la empresa de España. Señor secretario de Estado, cuando quiera. Muchas gracias, Alejandro. Estimada vicepresidenta, estimados presidente y vicepresidente de CAF, buenas tardes a todos. Me gustaría, en primer lugar, aprovechar la ocasión para felicitar al presidente de CAF y al vicepresidente Asinelli por su reciente elección. Es un placer participar en esta séptima edición de los diálogos del agua que cada año organiza CAF en colaboración con el Gobierno de España. En esta ocasión, como ya han explicado el presidente y la vicepresidenta, el tema es los desafíos que presentan los acuíferos, que es un recurso fundamental como fuente prioritaria de agua, un recurso económico y un elemento fundamental en las políticas de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático. Leía en algunos de los documentos de CAF que el 50% de la población mundial bebe agua subterránea diariamente, lo que es una muestra de la importancia de este recurso y de la importancia de su aprovechamiento y de su gestión. Me gustaría también agradecer a todas las personas el trabajo realizado para renovar el memorándum de entendimiento entre CAF y los ministerios de Transición Ecológica y Asuntos Económicos y Transformación Digital para continuar colaborando e impulsando actividades para el desarrollo sostenible y el bienestar de los ciudadanos en un ámbito tan fundamental y que tiene un espacio tan central en la política de cooperación y en los temas y en las prioridades de España en las instituciones multilaterales de desarrollo como son los recursos hídricos. Somos conscientes de las dificultades que la pandemia de COVID-19 ha causado en las economías de la región. Comprendemos y hemos apoyado durante la pandemia la estrategia de CAF de involucrarse en la financiación de rápido desembolso, el apoyo presupuestario y las líneas de crédito a banca privada ante situaciones de emergencia. En situaciones como las que hemos estado viviendo, las instituciones públicas multilaterales tienen que reaccionar con rapidez y adaptar sus objetivos y sus instrumentos para proteger a los ciudadanos. No obstante, CAF es una institución esencialmente financiera de integración que juega un papel relevante en el desarrollo de América Latina y que para España es fundamental y nos gustaría, por supuesto, ver que la institución vuelve a la financiación de proyectos de inversión nacionales compatibles con la lucha contra el cambio climático y proyectos de integración regional que afectan a varios países miembros y que la gestión de los acuíferos, como ya se ha comentado en las dos intervenciones iniciales, tiene este elemento de proyectos de integración, de proyectos de cooperación, de gestión conjunta. En este sentido, apoyamos las propuestas de integración para el desarrollo de las infraestructuras regionales, la unificación de la administración tributaria asociada al comercio intrarregional, la simplificación de la gestión transfronteriza y, en particular, el aprovechamiento plurinacional del agua y el desarrollo de energías renovables, en un ámbito de estos recursos comunes donde no se puede hacer un uso eficiente y sostenible sin una cooperación. Y todo esto sin olvidar el impulso a la digitalización y la explotación de las tecnologías digitales para facilitar y profundizar ese proceso de integración. En todos estos esfuerzos, la verdad es que la experiencia de España, tanto en el ámbito de la gestión pública, de la gestión de las confederaciones hidrológicas y de las empresas, puede ser de utilidad y estamos encantados de que, a través de estos diálogos y de otros instrumentos, poder intercambiarla y poder también aprender de las experiencias en América Latina. En cuanto al aprovechamiento de agua, en el marco de la estrecha colaboración que tenemos con CAF y que hoy hemos reforzado con esa renovación del memorando de entendimiento, venimos trabajando en la identificación de oportunidades que sirvan para apoyar a América Latina y el Caribe en la provisión del abastecimiento y en la mejora de la gestión de este recurso tan esencial como es el agua, que es un recurso esencial para el corto plazo, para el desarrollo de la economía, pero sobre todo para avanzar en esa transición hacia un modelo económico más sostenible. Estamos explorando diversas iniciativas que permitan fortalecer las capacidades de gestión de los prestadores de servicio en los países de América Latina, como por ejemplo en la que nos encontramos trabajando actualmente para implementar una asistencia técnica en esquema de hermanamiento entre operadores y prestadores de agua de ambas regiones, para intercambiar experiencias y lecciones aprendidas ante retos y desafíos similares. Estas iniciativas de intercambio de experiencias y de intercambio de conocimientos son muy útiles para poder, más allá de los recursos financieros, facilitar la difusión del conocimiento y de las experiencias y con esto poder avanzar más rápido en los objetivos que nos hemos marcado. La estrategia de CAF debe coordinarse con la de otras instituciones multilaterales que están activas en la región, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esa coordinación tiene que darse a un nivel multilateral para facilitar tanto la capacidad de gestión como la absorción por parte de las autoridades económicas nacionales, que, como otras, incluyendo las nuestras, hemos estado sometidos a una prueba de resistencia extraordinaria durante la pandemia. España está también dispuesta a jugar un papel de puente entre la región y Europa. Podéis contar con nosotros para facilitar la aproximación de CAF con el Banco Europeo de Inversiones y con la Comisión Europea, ahora que ya cumple los criterios de elegibilidad para la gestión indirecta del presupuesto comunitario. Además, como saben, España tiene representación en los órganos de gobernanza de los principales fondos climáticos mundiales y aquí también podemos actuar como puente entre estos y CAF si se pueden diseñar proyectos verdes en la región en colaboración con estos fondos. Termino ya reiterando mi agradecimiento a CAF y deseando que la jornada de hoy, esta séptima edición de los diálogos, sea fructífera, que nos deje enseñanzas que podamos aprovechar en los dos lados y nos permita mejorar en la aplicación y en el diseño de nuestras políticas y de las estrategias para un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Secretario de Estado, por su intervención. Y tras esta inauguración nos adentramos ya en el programa de estos séptimos diálogos del agua. Las aguas subterráneas contribuyen a más del 40% de la producción mundial de cultivos de riego y con un tercio al agua utilizada en la industria. Igualmente, son sustento de ecosistemas, preservan el flujo base de los ríos y estabilizan los suelos. Los acuíferos también amortiguan los impactos resultantes de la variabilidad estacional y el cambio climático y son depósitos naturales de almacenamiento de agua. Estos valores exponen su relevancia en el uso y conservación del recurso. América Latina presenta, sin duda, importantes desafíos en la materia. Para conocer de cerca la visión estratégica de los acuíferos de la región, le damos ya la palabra a Cristian Asinelli, vicepresidente corporativo de programación estratégica de CAF. Señora Asinelli, cuando quiera. 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 Gracias.